... Hace años que no vuelvo al barrio Hace aún más años que echaron abajo aquel murito ¿Te acuerdas? Cada vez que bajaba a la calle lo veía Me aseguraba que mi primera visión Después de la tenebrosa oscuridad del descansillo Fuera la del descampado Entre aceras, carreteras y edificios de viviendas Aquel muro se alzaba en su reino de escombros Basura esparcida y hierbajos La verdad es que aquel barrio era una mierda Igual que el bloque en que vivíamos Igual que la vida que todos esperaban que lleváramos De alguna manera Los restos de aquella pared entre los escombros Aquella pintada de pintura blanca Trazos irregulares y churretones Nos devolvía la sonrisa de la libertad De la rebeldía De la suerte inmensa de estar vivos y saber quiénes éramos Cada vez que nos flaqueaban las fuerzas O simplemente Cuando la vida nos superaba Repetíamos en voz alta aquellas cinco palabras Amor mío, no hay palabras Ayer volví al barrio Sin pintada, ni muro ni descampado La basura se esparce de otra manera Hoy comprendí cuánta suerte tuvimos de ser Entonces, allí Y es que el autor Tiene una cabeza privilegiada para la observación Para registrar lo que sucede alrededor E incluirlo en el relato Un relato en el que la literatura es elemento dentro de la literatura Y por eso abundan en estos cuentos Los letraheridos, los amantes de las buenas lecturas Aunque sean gentes de poca monta Los que escriben de manera organizada Una serie de horas al día Tras dedicarse a labores mucho menos ortodoxas como ganaban ¿Y dice usted que se ha levantado así esta mañana? Sí, doctor Tal y como me ve usted ahora ¿Qué opina? Bueno, en primer lugar Permítame que le diga que está usted ridículo Eso le he dicho yo a mi señora Le he dicho pura Porque mi señora se llama pura Claro Bueno, le he dicho pura Estoy completamente ridículo No puedo ir esta tarde al bar Haber partido con esta facha Es raro este sitio ¿Tú crees? Deberías estar enfadada Una vez más y las que vendrán No te estoy dando el 100% Sonríes No sé por qué digo que deberías enfadarte Tal vez no haya por qué El caso es que no lo haces Sonríes ¿Tampoco fui a la cita yo? ¡Qué cabrón! ¿Cómo sé yo cuánto tengo que pasar las hojas? ¡Bien! ¡Bravo!